En mi viejo San Juan Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde partí, hacia extrañación, pues lo quiso el destino Ay, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinca, euceringa, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del mal mar Me voy Ya me voy Ay, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que llové, pedacito de batería Mi cabello blanqueó, y ya mi vida se va, y a la muerte me llama Ay, y no quiero morir, alejado de ti, muerto rico del alma Adiós, 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 corinca, euceringa, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del mal mar Me voy Ya me voy Ay, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Por favor, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a sé, en mi viejo san Quatrouse en miатель Gracias.